Amigas y amigos, antes de reconectar con nuestro invitado, les quiero hablar de algo muy importante. ¿Sabía usted que Florida es uno de los lugares más afectados por el cambio climático? El aumento de las temperaturas genera desde huracanes más potentes hasta la elevación del nivel del mar, afectando la vida de los floridanos. Por eso la Fundación Bolo presenta la Florida Climate Week, o lo que es lo mismo, la Semana del Clima de Florida, del 7 al 13 de octubre. Hay más de 70 eventos presenciales y virtuales, todos gratuitos, en todo el estado, tanto en inglés como en español. Vamos a aprender y seamos parte de la solución. ¿Saben qué? Vamos a informarnos y para la inscripción, sin costo alguno, allí, en esa página web que ustedes ven en su pantalla. floridaclimateweek.org. Seamos parte de la solución con la Fundación Bolo. Nuevamente, vamos a reconectar con Fernando Godo. Él es analista político republicano. A ver, Fernando, para entender un poco ambos escenarios, triunfa la demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre. A partir de enero, ¿cómo podría cambiar la política exterior mirando a Sudamérica, mirando a naciones que requieren el apoyo del sheriff del mundo, del alguacil del mundo? Porque sabemos que Estados Unidos debería encabezar lo que es la presión política, la presión económica en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo puede ser ese escenario? Mira, Sudamérica no es lo mismo Venezuela que otros países. Tú lo sabes más que nadie. la situación que tiene Venezuela con Maduro, eso es otra cosa, pero hay sistemas y regímenes que son también como izquierda también, como el de Petro, países de Sudamérica que han caído en esa, ahora mismo está Lula en Brasil, bueno, Chile ha caído en eso, Argentina también, ahora cambiaron el presidente de Argentina, en fin. Y está Cuba. Normalmente, las posiciones del partido demócrata hacia esos sistemas tienden a favorecerlos más, a favorecer a esos sistemas de izquierda. Ahora, en el caso de los venezolanos y los cubanos, que los hay, el voto cubano mayormente es republicano, pero hay muchos cubanos que desconocen que en New Jersey, por ejemplo, hay una gran cantidad de cubanos que votan por el partido demócrata. Aquí en la Florida no es así. Los venezolanos mayormente votan. Yo hice, votan por el partido demócrata, yo hice un, cuando yo saqué de primera, revisto el 1%, fíjate cuándo fue esto, cuando los hispanos votaron por Obama, partido demócrata en el 2013, y yo hablé de la relatividad del voto hispano, porque el hispano, y fíjate, saco de aquí al cubano, cubano, por lo que hizo Fidel Castro y la persecución que hubo allá en las iglesias, no están de iglesias, pero el resto de los hispanos van mucho a las iglesias. Tú vas a una iglesia un domingo aquí y te la encuentras llena de salvadoreños, de colombianos, de venezolanos, de todos los hispanos, te lo encuentras lleno a muchos hispanos. Y, sin embargo, el partido demócrata está en contra de todo lo que, por lo que esa persona va a la iglesia. El partido demócrata apoya el aborto, el partido demócrata no apoya completamente, o sea, piensa que el matrimonio no debe ser entre un hombre y una mujer solamente, sino que hay otras clases de matrimonio. El partido demócrata piensa que es más de dos sexos. Todas esas cosas van contra de los principios de la iglesia. Sin embargo, los hispanos que van a la iglesia cada domingo, que son muy fervientes, que son muy religiosos, pues votan a favor del partido demócrata. Los hispanos, en realidad, son conservadores. O sea, se tienen todas esas virtudes que me decía anteriormente. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué votan por el partido demócrata? Número uno. Número dos, ¿por qué, por ejemplo, un venezolano puede votar por el partido, por la misma cosa que se escapó de Venezuela o un cubano, la misma razón que se escapó de Cuba, cubano del 10? Aquí en Miami también los hay, que votan por el partido demócrata. No se mienten que no los hay. cubanos también. Y tienen que caer en cuenta en esas cosas. O sea, el artículo mío se llamaba La relatividad del voto hispano. O sea, esa contradicción. Eso ha cambiado un poco últimamente. La tendencia del voto hispano ha sido a que el partido republicano ha ido ganando votantes en el voto hispano. Sin embargo, en la elección del 2020 y en la proyección que hay ahora, el voto hispano va a seguir favoreciendo al partido demócrata. Y aquí vuelvo a mi comentario inicial. O sea, si usted es hispano y a pesar de todas estas cosas que dije de la iglesia y todo eso, tampoco le interesa el bolsillo y tampoco le interesa una mano más dura con Venezuela, por ejemplo, un régimen como el de Cuba, entonces vote por el partido demócrata. Él quiere condenarse en todas esas cosas. Siga votando por el partido demócrata. Ahora, si usted se va a quitar el fanatismo arriba y va a mirar que un republicano, muy corrupto que sea, el republicano X, que sea presidente, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de cualquiera, siempre va a tener una postura más dura contra los regímenes estos comunistas de izquierda, el partido demócrata, porque el partido demócrata está lleno de gente de izquierda y de gente socialista. Entonces, un republicano, si usted quiere que se libere Venezuela o Cuba, entonces usted no debería votar por el partido demócrata. En términos económicos, tampoco. En términos de la América en general, pues tampoco. Entonces, ahora, si vota con fanatismo, entonces no va a ser capaz de ver estas cosas. Yo creo que los hispanos deberían educarse más en el sentido de conocer cómo trabajan aquí los congresistas, cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, por qué motivo, por ejemplo, ellos, personas ciudadanas aquí, que son hispanos también, no reciben tantas ayudas porque el dinero se malgasta en el Congreso. ¿Quién malgasta el dinero en el Congreso? Y cuando se eduquen en todas esas cosas, pues les puede ser más fácil votar. Pero ahora mismo sucede, y sucede incluso con la población negra también, que fue vejada aquí por más de 150 años por el partido demócrata, sin embargo, votan por el partido demócrata. Todo eso apunta porque hay una propaganda que le labra el cerebro a las personas. Pero si las personas dejaran de mirar esos medios de comunicación y se ajustaran a la realidad, que la pueden encontrar un poco más en el Internet, investigando, haciendo la tarea, como dice un amigo mío, objetivamente se puede dar cuenta de lo que es el partido demócrata en este momento y el partido republicano. El partido demócrata está lleno de políticos corruptos y que además son socialistas. El partido republicano tiene muchos políticos corruptos, pero no son socialistas. Muchos de ellos no son socialistas. Hay muchos republicanos que también están en eso porque son cómplices de lo que está pasando en Washington y eso también hay que ver. O sea, el partido republicano no está limpio tampoco, ni nada por el estilo. Pero dentro de las dos opciones que hay, lo que no va con socialismo y con izquierda es el partido republicano. Entonces yo le diría a un venezolano y a un cubano que analicen las cosas desde ese punto de vista. Fernando, muchísimas gracias por esa acotación y sabemos que hay muchos venezolanos que a medida que pasa el tiempo resulta mayor la cantidad de venezolanos que están facultados para votar acá en Estados Unidos y que voten precisamente con la sensatez y que aprovechen este privilegio porque en nuestro país, así como en el tuyo, nos han quitado el derecho de votar. Un gran abrazo a la distancia y saludos en casa y sobre todo bendiciones. Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones para ustedes. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversamos con Fernando Godó. Fernando Godó es analista republicano. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Dígalo. 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 Dígalo.